a la reconciliación fueron retiradas por las autoridades. En el lugar va a ser construido un nuevo espacio público y veamos a qué se deben esos campos. Le voy a pedir, ministro, que desmantéle ese monumento, por favor. Es un insulto al pueblo salvadoreño. Así haremos, presidente. A tres años que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara demoler las esculturas en el Parque de la Transparencia ubicado sobre el boulevard Monseñor Romero, el Ministerio de Obras Públicas inició con los trabajos. El monumento a la reconciliación fue edificado en el 2017 por el gobierno del expresidente Sánchez Serén en conmemoración a los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. El ministro Romeo Rodríguez prometió que en 60 días la población salvadoreña contará con un nuevo espacio recreativo en este sector. Un circuito ciclopeatonal de 2.5 kilómetros aproximadamente conectando la calle de la Mascota y el boulevard Merliot. Vamos a hacer un espacio para que los salvadoreños puedan disfrutar en todo este sector. Este lugar ha lucido solo y abandonado por varios tiempos. Y con la nueva remodelación, autoridades esperan que sea visitado por cientos de salvadoreños. Un anfiteatro, cafeterías, zonas verdes, una ciclovía que conecte con el Parque Bicentenario son los elementos con los que se espera que cuente el nuevo espacio recreativo. Este espacio pues nadie lo visitaba, era un monumento a la corrupción. Entonces hoy le vamos a decir adiós a esos monumentos de robo, decir incluso una muñeca que está por aquí costó un poco más de un millón de dólares, solo la muñeca. Vamos a tener un espacio público de calidad donde ahora sí van a visitar los salvadoreños y donde ahora sí van a disfrutar con esta nueva paz que ahora pues estamos viviendo todos. Aunque el funcionario no detalló la inversión que tendrá este proyecto, adelantó que en San Jacinto, el Sonte y zonas aledañas al volcán Chaparrastique, se construirán otros espacios públicos de sano esparcimiento para la población salvadoreña y turistas. Un informe de Carla Araniva. Y ante el retiro de estas esculturas, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a través de sus redes sociales, donde dijo, El monumento a la reconciliación inaugurado por el gobierno del FMLN en 2017 glorifica el pacto entre los asesinos de nuestro pueblo para repartirse el pastel. Ha sido demolido. Como anunció el Ministerio de Obras Públicas, en este lugar se están ejecutando los trabajos para conseguir...